Bienvenidos al sorteo 60-65, estamos en Cafeterito Noche y para hoy jueves 10 de febrero nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento a las baloteras, compra tu Raspe y listo en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo. Raspe gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios y aquí está el resultado para Cafeterito Noche. Vamos con el número ganador, es el 2-5-0-4, el resultado lo verificamos juntos, gana el número 25-0-4, 25-0-4, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy el saludo a los apostadores en Génova, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.